Un libro muy antiguo reza, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con mucho respeto, cariño y admiración a todos los trabajadores del agro que hacen posible que el pan esté día a día en nuestras casas. Desde Paraguay, con estos versos y música respectivamente de Carlitos Noguera, viva, va este gran saludo. Una nueva y limpia tierra, cultivada con amor, enterrando las rencillas, hermanando la canción. Viva la patria que nace, de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción, viva los campos sanados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr, si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace, de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción, viva los campos sanados, viva toda la nación. Viva la patria que nace, de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sol.